Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy chicos hablaremos de la actualidad de la mejor liga del mundo, de la NBA. Tenemos confirmados los dos partidos inaugurales con los que dará comienzo la temporada 2021-2022 y también confirmados los cinco partidos del día de Navidad, del Christmas Day, que ya saben que la NBA organiza ese día de una manera especial para todos los fans de la NBA con un menú increíble y tenemos confirmados ya los cinco partidos. También hablaremos del traspaso que hubo ayer entre Memphis y Minnesota Timberwolves, un poco polémico porque ahora comentaré la situación de Juancho Nangómez, pero a mí personalmente no me ha gustado nada. Y tenemos noticias sobre la última hora de Ben Simon y su relación con Philadelphia 76ers que os puedo adelantar que no ha mejorado absolutamente nada. También hablaremos de Los Ángeles Lakers y de la oportunidad en el puesto de base para la próxima temporada. Isaiah Thomas parece que puede llegar a tener una oportunidad para volver a la NBA. Así que chicos, vídeo bastante interesante. Antes de empezar, como siempre, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis o agradecería muchísimo que en estos meses, o en este mes de agosto, mejor dicho, donde todo el mundo está de vacaciones, dejad así vuestro like, que no cuesta absolutamente nada para demostrar este apoyo que me estáis dando últimamente con los vídeos que están siendo increíbles, de verdad, de aquí con la mano en el corazón. Os quiero agradecer todo el amor y todo el apoyo que estáis dando al canal en este mes tan difícil donde deberían bajar la visita y lo único que está haciendo es subir suscriptores, subir visita. Yo estoy muy, muy agradecido. Comenzaremos, chicos, como estáis viendo en pantalla, confirmados los dos partidos inaugurales de la temporada. Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, aunque Klay Thompson no llegará para ese partido, contra Los Ángeles Lakers. Veremos el debut de Russell Westbrook, de Carmelo Anthony, de Trevor Ariza, de Dwight Howard. El nuevo superequipo de la NBA contra Golden State Warriors. Partidazo. Y luego, evidentemente, la entrega de anillos para todos los jugadores de Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets. Seguro que veremos dos partidazos para comenzar la temporada. Inmejorables. Y en el día de Navidad, el 25 de Diciembre, tendremos cinco partidos. Un Atlanta Hawks-New York Knicks, que después de la primera ronda de playoff que tuvimos la temporada pasada, creo que apetece y mucho ver a estos dos equipos enfrentándose porque se formó una rivalidad bastante grande en el Madison Square Garden. Boston Celtic contra Milwaukee Bucks. Partido también muy apetecible. Golden State Warriors-Fenix Sun. Brooklyn Nets-Los Ángeles Lakers. Tendremos partidazo. Y yo creo que es la guinda del pastel de este menú del día de Navidad. Y acabaremos con un Dallas Mavericks contra Utah Jazz. Muy atentos todos, chicos, a ese Brooklyn contra Los Ángeles Lakers. Ayer LeBron contra Kevin Durant, que llevan, ojo, más de tres años desde el último partido de las finales entre Golden State Warriors y Cleveland Cavalier. Sin enfrentarse debido a varias lesiones, debido a multitud de impedimentos que han impedido que veamos a Kevin Durant contra LeBron James. Pues se enfrentarán el día de Navidad. Brooklyn contra Los Ángeles Lakers. Irving Harden contra Anthony Davis. Russell Westbrook. Va a ser un auténtico partidazo. Noticia también importante. Ayer hubo un traspaso, informado Adrián Wujanowski, como siempre, entre Memphis y Minnesota Timberwolves. Que llevó a Juancho Hernán Gómez y a Jarrett Calvert, a Memphis Grizzly. Y a Patrick Beverley se convierte en nuevo jugador de Minnesota Timberwolves. Primero vamos a analizar el traspaso. Minnesota, con la salida, o el traspaso, mejor dicho, de Ricky Rubio, necesitaba sí o sí un más. Y creo que Patrick Beverley puede hacer una muy buena función dentro del equipo de Minnesota. Minnesota necesitan un líder, no dentro de la pista, porque ya está acá en la Zonitown, sino un líder carismático, que aporte ese carácter, esa sangre caliente dentro de los partidos que tanto le falta a los jugadores de Minnesota, que hay veces que parece que están un poco dormidos. Y por parte de Memphis consiguen a Jarrett Calvert, que es un buen suplente como escolta y creo que todavía no ha demostrado todo el potencial que tiene dentro de la NBA. Y una posición muy interesante para Juancho Hernández Gómez, que viene de ser titular en Minnesota y que creo que va a tener minutos importantes en un equipo que compite muy bien, que ha jugado playoff la temporada pasada contra Utah, que se eliminó en la primera ronda de playoff. Pero es un equipo muy competitivo, que está mejorando, que el futuro en Memphis, la verdad, pinta bastante bien. Y creo que Juancho Hernández Gómez puede adaptarse bien al equipo. Ahora quiero hablar de Minnesota Timberwolves. Hace dos semanas terminaron los Juegos Olímpicos, los cuales no pudo participar Juancho Hernández Gómez cuando sí estaba disponible físicamente para hacerlo. Y yo creo que es el sueño de cada deportista o de la multitud de deportistas participar en unos Juegos Olímpicos representando a tu país. Minnesota Timberwolves le truncó el sueño a Juancho Hernández Gómez y no le permitió jugar los Juegos Olímpicos para que estuviese disponible al 100% sano, perfecto, para el comienzo de la temporada. Y cuando terminan los Juegos Olímpicos pasan dos semanas y es traspasado a Memphis. Ningún tipo de consideración, ningún tipo de sentimiento, es un objeto más de la mejor liga del mundo y la verdad me parece súper feo por parte de Minnesota. Aparte de que creo que no han hecho nada bien las cosas, no puedes privar. Aunque tengas el contrato y le estés pagando casi 12, 10 millones, 9, lo que sea, es tu jugador y tú puedes decidir lo que haces con él. Perfectamente entendible porque al fin y al cabo eres su jefe, entre comillas, y le estás pagando un sueldo y tú decides si puede o no jugar. Lo primero de todo, me parece súper feo truncar un sueño de cómo es jugar los Juegos Olímpicos representando a tu país, para luego dos semanas después enviarlo a Memphis Greenlee en un trapazo que yo personalmente pienso que salen perdiendo un poco los Minnesota Timberwolves porque ya Red Calver y Juancho Hernán Gómez creo que son mejores jugadores, al menos Juancho, que Patrick Beverley. Y sinceramente, la verdad han quedado muy mal, han quedado súper mal. La actitud que está teniendo Minnesota Timberwolves con Juancho, que ha tenido con Juancho Hernán Gómez, creo que es deleznable, creo que es para no hablar más de Minnesota. Y sinceramente, llevan muchísimos años en jugar playoffs, llevan muchísimos años en el olvido, en la conferencia oeste porque la gestión de la franquicia es totalmente penosa. Y sinceramente estoy bastante cabreado porque nos privó de un titular y un jugador súper importante en uno de los torneos más importantes internacionalmente hablando de baloncesto. Y sinceramente, adiós Minnesota, no juega ni Riqui Rubio ya, ni Juancho Hernán Gómez. Le deseo no lo peor, pero es una franquicia que no me gusta absolutamente nada, como ha tratado a los dos españoles. Se puede ir un poquito por ahí, otra temporada que seguramente no jueguen ni playoffs porque es un auténtico desastre y ya veremos lo que pasa en el futuro, chicos. Juancho Hernán Gómez empieza una nueva oportunidad en Memphis, habrá que estar atentos porque es un buen equipo competitivo donde los jugadores tienen importancia y estoy muy contento donde ha regalado Juancho Hernán Gómez. Noticias de Ben Simmons también, espera ser traspasado antes de que comience la temporada NBA. No quiere jugar más en Philadelphia 76ers, perdón, chicos. Y la verdad, la relación con Doug Rivers, que es el entrenador evidentemente de Philadelphia 76ers, no es de lo mejor que puede existir en una relación entre jugador y entrenador. Parece que llevan sin hablarse desde la eliminación contra el Lantahawks en playoff. La cosa no ha mejorado, tampoco habla con Joel Embiid y ha sido uno de los poquísimos jugadores que no ha felicitado a Joel Embiid por su renovación, que ha renovado cuatro temporadas, 194 millones, casi 50 millones anuales para el bueno de Joel Embiid, que se lo merece totalmente. Y la verdad, ha sido uno de los pocos jugadores que todavía en redes sociales no le ha felicitado y se infiltra la información de que tampoco habla ni con Joel Embiid, ni con Tobias Harris, ni con Doug Rivers y parece que no quiere jugar un minuto más con la camiseta de Philadelphia 76ers. Se siente ninguneado, se siente un poco arrastrado por la liga ofreciéndole a todos los equipos y no quiere jugar más con Philadelphia 76ers. Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings y San Antonio Spurs son los equipos más interesados en el jugador de Philadelphia 76ers en Ben Simmons. Personalmente me encantaría verlo en San Antonio Spurs, aunque DeJante Murray creo que hace un papel importante dentro de la franquicia, pero me encantaría verlo con Craig Povic. También, si consiguen mantener a DeAaron Fox, también me gustaría ver a Ben Simmons y a DeAaron Fox como pareja exterior de Sacramento Kings. Creo que volvería a la ilusión, creo que sería un equipo bastante vistoso de ver, con una defensa increíble, perimetral y con DeAaron Fox encargándose de toda la ofensiva del equipo y Sacramento tendría algo especial dentro de su franquicia para intentar volver a playoff después de tantísimos años sin pisar terreno de playoff. Noticias también importantes sobre los Ángeles Lakers y Sasha Thomas. Parece que harán un workout que trabajarán en off-season para intentar dar una oportunidad al base mítico de Boston Celtic que hace 4 o 5 temporadas. Ojalá era uno de los mejores jugadores de la liga y que promedió 29 puntos por partido. Qué pena la historia de Sasha Thomas. Ojalá vuelva a la liga. La temporada pasada jugó 3 partidos con New Orleans Pelican donde promedió 7 con 8 puntos. La lesión de cadera que tuvo desde el traspaso de Cleveland Cavaliers no ha sido desastrosa para su carrera. Desde ahí no ha levantado cabeza al pobrecillo. Esperamos que encuentre su lugar, que encuentre una oportunidad, que aunque no sea el jugador que dominaba cuando jugaba en Boston Celtic, que al menos tenga unos 15-20 minutos por partido, que nos haga sonreír, porque de verdad era un jugador especial, que hacía ver a la gente que aunque midiese 1-70 o 1-75 se podía jugar en la NBA. Era como un jugador que conectaba muchísimo con la afición porque veías a Torres como Joel Embiid o Krista Porzingi y luego veías a Isaiah Thomas anotando 29 puntos por partido. Y la verdad era súper divertido verle jugar al baloncesto. Y nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Nos vemos como siempre mañana en otro vídeo de actualidad. Hoy ya pensaré qué traigo al canal. Espero que haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.